¡Wuuuuh! ¡Más simple! Estás tuerta, estás tuerta No, estoy tuerta Estás tuerta No me... no te... Bienvenidos gente a lo que es... Bueno, un cambio realmente radical, brutal ¿Veis esto que tenéis aquí? Bueno, que está lleno de porquería Pues toda esta sala donde llevo grabando dos años Va a cambiar por completo Y os voy a explicar un poquito con el Goku Que me regaló mi novia Con Son Goku ¡Uff! Con Son Goku os voy a... No os voy a explicar lo que voy a hacer en la habitación Quiero que lo veáis, ¿vale? Como primer blog yo creo que esta introducción va a estar muy bien Y si queréis ver la habitación os voy a dar una pista La temática de la habitación va a tener que ver con Dragon Ball ¿Vale? Directamente con Dragon Ball Pero no os imagináis lo que voy a hacer aquí Ahora os voy a enseñar como tengo la habitación Con trastos por el medio, con ropa tirada Vosotros solo veis una parte del setup, ¿vale? Solo veis esta parte Que me decís que está muy bonita Pero a mí no me acaba No me acaba el color No me acaba el mueble de madera ¿Vale? Y ahora os voy a enseñar un poco Pasa por aquí Un poco Esto no es un setup ¿Vale? Esto no es un setup Esto es básicamente enseñaros Que es lo que voy a hacer Porque ahora mismo Actualmente vamos a tirarlo todo fuera Con fuera quiero decir que lo vamos a cambiar a otra habitación Entonces Todo esto va a ir fuera El color Si nos acercamos El color de esta habitación ¿Vale? Es un color verde Pastel Verde... Verde muy tenue Entonces A mí no me gusta Yo siempre he tenido colores blancos Colores claros Colores con iluminación ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar todo esto Todas las figuras Estos muebles Van a desaparecer Solo me voy a quedar con uno ¿Vale? Tenemos encargado todo el material Y lo que vamos a hacer aquí Va a ser vaciar toda la habitación Y pintarla El primer proceso va a ser pintarla El segundo proceso va a ser Traer todos los muebles Y todo el material Las mesas van pintadas también Toda esta estructura Va a cambiar Y por completo Cuando lo tengamos todo Os lo voy a enseñar En un siguiente blog ¿Vale? ¿Dónde está? Es que no os podéis imaginar Lo que vamos a hacer aquí Todas estas figuras Van a ir fuera Voy a dejar aquí a Son Goku ¿Vale? Todos estos pósters De aquí Van a ir fuera Obviamente Lo único que os voy a decir ¡Eh! Un momento Otan, otan Otan que se ha caído Goku Todo lo que os voy a enseñar Lo único que os voy a enseñar Y lo único que va a quedar En esta habitación ¿Vale? Que voy a conservar En una pared Os voy a dar una pista Es esto ¿Vale? Que es el Xenoverse 1 Y el Xenoverse 2 Que tanta alegría Nos ha dado en el canal Pero por ejemplo Todo esto que veis aquí Va afuera Aquí tenemos todo el equipo Con las tres pantallas La tablet Donde grabo Dragon Ball Z Tocan Battle Por cierto Me podéis seguir en Twitch Lo tendréis en la descripción Tenemos una tele Para jugar juegos retro ¿Vale? Tenemos dos televisiones De tubo también por ahí Tenemos el Mac Lo tenemos todo Pues todo va a ir fuera Va a ir mejor estructurado Como veis el color Si nos acercamos A esta parte de la pared El color no me acaba ¿Qué pasa? Que cuando estoy grabando aquí ¿Vale? Y enfoco detrás Además la bombilla La voy a cambiar Porque era una bombilla Que era luz cálida No hay bombilla ¿Vale? No hay bombilla Pero la bombilla era de luz cálida La luz La vamos a cambiar ¿Qué pasa? Cuando estoy grabando ¿Vale? En la iluminación de detrás No me gusta Porque el color de la pared No es llamativo A mí no me acaba El color de la pared Entonces Hay que estar a gusto En un sitio Hay que tener un buen setup Y un setup saiyan Y ahora es el momento Ahora que tengo un mes de vacaciones Es el momento de hacerlo No sé si os grabaré el progreso Cómo lijamos los muebles Cómo los imprimamos Cómo los pintamos Cómo pintamos la habitación Cómo pintamos las paredes El progreso a lo mejor Lo grabo a cámara rápida Pero lo introduzco Cuando os enseña el setup ¿Vale? Si queréis ver todo el setup finalizado Os recomiendo un like en este vídeo Que lo vayáis compartiendo Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es enseñaros Y deciros que Todo esto va a cambiar Tengo un montón de ropa por aquí tirada Que va a ir cambiada Tengo la caja del Mac por aquí Un montón de herramientas tiradas por ahí Quiero tener un setup limpio Quiero tener un setup Donde esté a gusto Y un setup donde Cuando grabemos Detrás el fondo Se nos pueda ver Con el distintivo de Dragon Ball Luego también pondré unos cuadros Que han formado parte de mi carrera en Youtube Delante de donde grabo Delante de la mesa Pero eso ya lo enseñaremos más adelante Ahora lo... ¡Gracias! 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 Bueno gente Ha llegado el día Ha llegado el día De enseñaros la habitación Es un proyecto Que en el que llevo trabajando Pues bueno Toda la semana Lo he intentado dejar Lo más bonito posible Y... Lo más acogedor Yo creo que os merecíais Tener una habitación dedicada a Dragon Ball Y yo sentirme bien En mi zona de trabajo ¿No? En mi zona de confort Donde grabo con ustedes Donde comento Han sido... Ha sido una semana Que parece que ha pasado un mes Porque la verdad es que os he echado mucho de menos Pero bueno Este vídeo llega... Llega un poquito tarde Porque me ha costado un poquito editarlo Pero llega Que es lo importante Y ahora mismo Os voy a enseñar la habitación ¿Estáis preparados? Pues adelante Porque la cosa... Marcha Eh... Ya recordáis de mis últimos vídeos La habitación Vamos a ver... Eh... Lo que estáis viendo desde aquí Eh... Entramos con un cuadro de Resident Evil 2 Enmarcado Que está realmente muy bien Y atención gente Mirad esto Mirad esta pedazo de habitación Que me he hecho Vamos a ir por partes ¿Vale? Vamos a ir por partes Mirad todo lo que... Lo que tengo Cómo ha quedado La verdad es que es Súper, súper, súper chula Os voy a explicar Todo lo que tengo aquí La mesa Parece la habitación de Playstation Me ha dicho la gente Os voy a explicar un poquito ¿Vale? Porque tenemos esta primera zona de aquí Esta pared de aquí Que a mí me encanta Personalmente Porque esta pared tiene El GTA V Que me gustó muchísimo El juego que me ha permitido conoceros Que es el Xenoverse 1 Y el Xenoverse 2 Enmarcado Y arriba tenemos He querido hacer una pequeña mención A Kingdom Hearts Y a The Last of Us Dos juegazos que son realmente increíbles Vamos con la primera estantería Donde tenemos las cajas Del Xenoverse 2 Y del Kakarot Y tenemos una estantería Llena de videojuegos De PS4 Esta es la zona Playstation PS3 PS3 PS2 Y PS1 Nos vamos a la pared del centro Donde vosotros Cuando estéis grabando un gameplay Vais a ver ¿Vale? No como en este vídeo Pero la vais a ver Realmente Realmente épica Esta es la habitación De Dragon Ball La zona detrás de Dragon Ball Las figuras no las veréis Cuando estéis grabando Pero os enseño un poquito Todo lo que tengo La última figura ha sido esa De Goku Ultra Instinto Que me ha encantado Os enseño un poquito La estantería Como la tengo Que está realmente Muy, muy, muy bien Algunas cositas de Assassin's Creed La llave del Kingdom Hearts Pero lo más importante Es esta zona de aquí He decidido poner los cuadros En orden cronológico Con la pared azul Como el de Goku Base Vegeta Por la saga Saiyan Quería poner solo 4 Luego tenemos a Freezer Y con Freezer Descubrimos la transformación De Goku ¿No? Tenemos la zona de Merchandising La zona de colaboraciones Como es Razer Y luego vamos a la última estantería La última estantería Tengo la caja de PS5 Tengo los juegos de la Xbox Como podéis ver De la Switch Con complementos Tenemos la Playstation 3 Con las PS Vitas Y todo ese rollo La PS2 La PS1 Y finalmente tengo Dos PS3 Y la Xbox ¿No? Esta mesa queda aquí provisional Aún queda una caja de cables Por ordenar Pero queda provisional Con el Mac Para poder evitar Algunos vídeos De forma rápida Y luego pasamos Al escritorio principal Que ahora mismo Está desactivado ¿No? Pero tenemos aquí Una cajita Donde he ordenado los cables Para tener a mano Tenemos los focos del gato Este cuadro Ojo con este cuadro Porque este cuadro Se me rompió Es de cristal Lo he conseguido colgar Este cuadro Me lo regaló mi madre Hace unos 15 años Por lo cual Lo quiero tener presente Y delante de la cámara Para que nos ayude En nuestras grandes sesiones De grabación Y aquí tengo un monitor Para hacer gameplay Y otro para monitorizar Los directos Como veis La tablet para jugar Al Legends Y al Dokkan El Razer Basics Ultimate El Black Widow Chroma V3 Una barra de sonido Productos del gato Para grabar La torre Un ventilador El router Y aquí Un postre del GES de San Andreas Que ha marcado también Una época en el canal ¿No? Finalmente aquí Va a haber un mueblecito Donde vayan las consolas Porque donde va el ventilador Está el sitio reservado Para la PS5 Pero ahora mismo La tengo en el salón Yo quiero que me digáis Que os parece esta habitación Porque a mi Me parece realmente Me voy a poner la cámara Quiero que me digáis Que os parece esta habitación Porque realmente A mi me parece increíble El cambio que ha dado La habitación Ha sido brutal Y todo esto Gracias a vosotros Y para poder tener Unas sesiones de juego Realmente agradables Apetecibles Aquí Con mis compañeros Me puedo grabar Un videoblog Realmente espectacular Y es lo que quiero ¿No? También hemos cambiado La silla Como estáis viendo aquí ¿Vale? Por una silla De color azul Creo que De como estaba antes En los videos anteriores Ahora La habitación Está muy bien A partir de ahora Ya puedo volver a grabar Con webcam Y enseñaros un montón Y enseñaros un montón de cosas Si os ha gustado La habitación Es un room tour Pues muy Muy básico Muy sencillo Podéis darle al botón de like Activar la campanita Y suscribiros Si no estáis suscritos Al canal todavía Yo me despido Me voy a jugar Unas partiditas Y ya van a volver Los videos Los directos Y todo Como antes Espero que os haya gustado Porque ha sido un trabajo Muy muy duro El hacer la habitación El estar completamente Enfocados en el trabajo Trabajando Mi novia me ha ayudado Y demás Después de trabajar Hemos pasado una semana Realmente difícil Pero al final Ha quedado todo bien Y el esfuerzo Merece Esa recompensa ¿No? Estoy encantado con esta habitación Eso me da alegría Y otro tipo de energía Que es lo que yo necesitaba Yo desde mis cuadros de Goku Me despido Habrá Legends Dokkan Xenoverse Kakarot Xenoverse 1 Fighter Un montón de cosas Y muchos más videojuegos Me despido chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Darle al like Activar la campanita Y hasta la próxima Hasta me habréis visto Con el pelo cortado Ojo cuidado Muchas gracias chicos Por estar aquí Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau